¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué mierda! ¡Pero si no se le ve casi! ¡No se le ve casi, tío! Bueno, menos mal que tiene la puntería en el culo Algo similar a la mía ¡Pero si no le puedo dar red aquí, tío! Vale, más arriba, ¿no? ¡Cabrón! ¡Ha escupido justamente la nuez de Deku! ¡Joder! ¡A por poco y me muerdo la lengua, vamos! A ver, vamos a saltar ¡Dios mío! Esta parte hay que decir que, aparte de ser... ¡Me cago en la puta! De ahí porque, chicos, he puesto el lodo de guardar ¡Joder! ¡Menudo golpetazo me ha pegado! Vamos a arriesgarnos, vamos a hacer una cosa ¡Fuck! A ver, ahí Volamos aquí ahora Vamos un poquito para atrás Y otro poquito para adelante Volamos un poquito para allá Un poquito para acá Y nos quedamos con las ganas Porque veo que me va... ¡Uy! Casi creía que me iba a matar yo ahí ¡Wow! Me acaba de asombrar la puntería que tiene ¡Ah, mira tú! Ahora sí que le puedo apuntar bastante bien ¡Mmm, mmm! Claro, me tengo que subir encima de la flor ¡Mmm! Recomendo Que os subáis encima de la flor ¡Ja, ja! Porque ya habéis visto la... Cómo he tenido que apuntar antes Que ha sido un poco complicadete Y bueno, pero aún así me ha salido ¡Na, na, na, na! ¡Da, na, 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 na! ¡Ah! Algo bastante importante Hay un bug Que no me acuerdo cómo es ahora Que te podías subir Más o menos donde estoy yo Para atrás Te podías subir encima de... Yo qué sé Del muro Medio montaña Y salías del mapa Y no sé Era una cosa muy rara Lo vi en un vídeo y... Ya sabéis que yo Con ese tipo de cosas Las detecto Tanto que... ¡Ugh! No me gustan nada Así que directamente Cerré el vídeo Pero vamos Saber Sé que hay una manera De saltar el muro Pero no sé cómo ¡Ja, ja! Así que nada Vamos a hablar con el mono ¡Oh, tú! ¿Cómo llegan aquí? Por la puerta de atrás Exactamente ¡Shh! Si ellos ver Ellos capturar ¿Qué? ¿Hermanos pedir ayuda? ¡Sig! Sentir muchísimo Intentar cortar cuerda Hablar después Bueno, bueno Si tú quieres ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poca fe tiene en mí! ¡No buena idea! Esperar No tener algo que hacer Mucho ruido Instrumento cuyo sonido Recorrer mucho espacio Si tener uno Enseñar ¡Ja, ja, ja! Hombre, tengo aquí uno precioso ¡Ay! ¿Qué te parece este? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tú tener! ¡Tú tener como princesa! ¡Gaitas Deku! Eso funciona bien Quiero suponer Que eso rosado Será el culo Porque si no Eso espero Vamos Por cierto ¿Quieres ser tú? ¡Ja, ja, ja! Vale Ahora entiendo Porque se ha caído ¡Wa! No será importante ahora Solo escuchar Ok, ok Yo y princesa Intentar averiguar El problema de veneno En pantano Así que irá A templo del bosque catarata Sobre cascada Pero templo ser guarda Pero templo ser Guarida de monstruo Y princesa ser Capturada por monstruo Como rey Deku Pensar Que yo secuestra a princesa No querer escuchar Lo que yo decir Joder, de verdad Leer los textos así Es un poquito ¡Ugh! En fin Ahora princesa estará en problemas Así que Yo deber ir al templo Y salvar princesa ¿Tú entiendes la situación? Sí, sí Perfectamente Aquí como no El tito Lin Va a tener que hacer De las suyas otra vez Entonces Eso querer decir Tú iré en mi lugar Y salvar a princesa Bueno Si te lo dices Como siempre Lin no dice Ni una maldita palabra Pero siempre asiente Eso sí Es como un perrillo faldero La madre que lo trajo Vale Ahora enseñar melodía Que abrir templo Princesa enseñar a mí Ellos no deber oír Así que yo cantar bajito Abrir orejas Y escuchar con atención Esta canción Cantada por él Suena Como el culo Ahora la escucharéis Es Perfecta O sea Es una de esas Una de esas canciones Que solo se oyen una vez En el juego Pero Mola Bueno Tantas veces Como quieras abrir el templo En realidad Porque que si quieres Acceder al templo Si o si Vas a tener que tener La melodía Es algo así Un poco En fin Pero bueno Ahí con el taparrabos Menos mal Que tiene el taparrabos No quiero ver nada No quiero ver Unas nuececillas Ahí pequeñas O algo No 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 Que íbamos a tocar Bajito Sabes Como allá Creo que nos han descubierto Aprendiste la sonata Del despertar Que por cierto Esta melodía Despertar Aquellos que han caído En un sueño profundo Ok Ok A ver Habéis oído eso Todos Es Esta melodía Que solo conoce La re Joder Esperad Vamos a hacer cosas por cosas El cuadernito De la chuleta Más que nada Porque cuando se Veamos más adelante La necesitaré Esta melodía Que solo conoce La familia real Deku Prueba de que El estúpido mono Ha engañado a la princesa Para poder entrar En el templo Atentos Puede comenzar El castigo al mono Caña al mono En fin Si Me merezco morir Poesito Mejor tomar atajo Que gente Deku usar Para ir a templo De bosque catarata Pero de verdad Date prisa Si no yo ser castigado Por rey Deku Vale No Tranquilo No me metas presión No me metas presión Así que nada chicos Ahora tenemos que ir Por el atajo Para llegar a A la zona Bueno a la Al templo Del bosque catarata Joder Desde luego Me han repetido 15 veces en la cara Pues como que Me ha costado bastante Madre mía Y digamos que el atajo Es este Algo bastante importante Que una de las únicas Maneras de llegar A no ser que sea volando Evidentemente Es por esta entrada Así que Yo os aconsejo Que tengáis bastante En mente El hecho de esta entrada O sea que no se os olvide nunca Eso si Algo malo Es que Esos bichitos Que estáis viendo en el aire Son bastante Joputis Y os diréis Como puede ser tan joputi Una Libélula Que tira chispas Por el culo Bueno pues Si te pilla esto En el aire Chicos Vais a tener que dar La vuelta entera Al templo Y no es que sea Lo mejor de lo mejor Así que Yo casi prefiero Ir pasito a pasito No voy a ser Vale Sigue ahí Nada Si tenemos que esperar A que venga Claramente No viene No viene ni a la de 4 Así que vamos a hacer una cosa Vamos a colocarnos En esta flor Y ahora Le snipeamos En la cara Además con una pequeña burbujita Es que Lo abatimos Directamente Eso siempre me ha sorprendido Bastante A ver Vamos a saltar para allá Además ahora que lo pienso Voy a guardar No vaya a ser Que me caiga En cuyo caso De que os caigáis Y no hayáis guardado Tenéis que volver a entrar Fuera el atajo Y tenéis que volver a hacer Lo mismo Saltar de una flor a otra Y bueno Llegar a donde estoy Llegando yo ahora mismo A ver aquí A adentro De flor en flor Guau macho A ver Vamos para allá Y bueno Eso que veis enfrente Si es un bue Es un bue hermoso El típico este Que gira la cabeza Que no se No se como No se parte el cuello En serio Esta es una extraña visión Eres el niño hada ¿Verdad? ¿Qué te trae Este pantano ponzoñoso? Aunque no te aventures Aunque no te aventures Más lejos No te juzgaré Es mejor que te des prisa En regresar a la ciudad Este pantano En el que estás Ha perdido Su deidad Guardiana Pero en todos modos Está destinado A desaparecer Y ese destino No se limita Únicamente a este pantano Si tienes el coraje y la determinación para desafiar al destino, entonces te enseñaré algo útil. Antes de venir aquí, ¿no has dejado tu marca en alguna de esas estatuas de piedra? ¿Que se asemejan? ¿Que se me asemejan? Las he colocado por toda la tira para ayudar a aquel que tiene el poder de cambiar el destino de esta tierra. Donde quiera que aparezca. Si dejas alguna prueba de nuestro encuentro en alguna de esas estatuas de piedra, entonces la canción grabada en mis pies te será de ayuda. Recuerda bien, y tocará siempre que la necesites. Desde la primera vez que toques esta canción seremos amigos eternos, más allá del tiempo y en el espacio. Okidoki. Algo bastante importante que dije que solo para guardar había que volver al primer día. De verdad, me daba como un palo, pero quemado, ¿sabes? Un palo de esos en el fuego un buen rato y luego me pegaba hasta... No sé, hasta que perdiese la conciencia, yo qué sé. Para guardar simplemente también hay que darle a las estatuas de los búhos y se guarda. En fin, es una chorrada, pero yo quería compartirlo también. Más que nada porque, bueno, si me equivoco en algo, más adelante lo puedo siempre corregir. Están las ventajas. Las notas están grabadas en la piedra. Vamos a tocar un poquito más entonces. Ahí estamos. Puede que las alas se echen a volar. Otra de esas canciones que es muy fácil. Mierda. Eso me pasa siempre por ir rápido y por ir haciendo ya de por sí el ejemplo para cuando llegue el momento que pueda tocar, tocarlo bien. O sea, más se vea. Y yo no sé por qué nariz es práctico siempre. Has tocado la canción de vuelo. Voy a descorchar en cualquier momento. Aprendiste la canción de vuelo. Esta melodía te envía volando en un instante hasta las estatuas de piedra de los pájaros. Vale. Vamos para allá. A ver, vamos a guardar. No vaya a ser que tengamos una caída forzosa chunga rara. Chunguele, chunguele. Vamos para allá. Y bueno, esta ya es la última planta que tenemos que saltar para llegar finalmente, al fin, al bosque catarata. Ahí estamos. Y digamos que en el centro está el templo, aunque bueno, está despierto. Está sumergido, mejor dicho. Pero bueno, es fácil. Ya lo iréis viendo sobre la marcha. Y bueno, esto tiene bastante tela. A ver, para matar a estos bichos tenéis que darles dos veces con la burbuja o darles con la espada. Pero prefiero darle mil veces con la burbuja. Más que nada porque lo cargáis así un poco y le dais enseguida, ¿sabéis? Y lo matáis echando hostias, ¿vale? Pero cada uno... ¡Oh! ¡Fuck! 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 ¡Oh! Sí, me queda a gusto. Eso sí que hay que tener cuidado. Que estos puentecitos son chiquitillos y bueno, yo que no tengo el manejo aún muy bien controlado. Estas cosas me cachilan la mar. Eso sí, espero que me dé la mana para matar a todos y cada uno de los bichos. Ahí. A ver, ahora que se acerque... ¡Bam! ¡Lo siento! A ver, vamos a darle con el ataque de... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia puta! Yo quería que por un momento me iba a caer. A ver, vamos a intentarle darle con esto... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Camper! ¡Que eres un camper! ¡La madre que te trajo! Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarlo. Bueno, ya sé que tengamos un pequeño accidente, ya sabéis de esos. ¡Ja, ja, ja! Ahora sale. ¿Verdad, cabrón? Pues a ver, voy a aterrizar en el puente. Más que nada para facilitarme un poco las cosas. O mejor no, porque no hay mucho sitio donde poder aterrizar. Y prefiero... Pues eso, sobrevivir. A ver, ahí... Vamos a darle a este chiquitín. Un deku chiquitín. No paraba de ocultarse. ¡Lala! No, no pega muy bien. Estaba cantando la del mamut chiquitín. Quería volar. Seguramente alguno se la conocerá. Y el que no se la conozca, que busque un mamut chiquitín. Y quedará traumatizado de por vida. Yo no me hago responsable. Esa es la marca de los deku. Me gustaría saber si rezan aquí. Hombre, que si rezan. A ver, lo primero que vamos a hacer es pegarle a esta preciosa estatua. Más que nada para tener ya de por sí siempre aquí el teleport al frente del templo. Y a ver, para hacernos un poco... A ver, no me acuerdo cuál de todas las vasijas daban hadas. Pero me voy a agenciar ahí. A ver, aquí... Menos mal que tiene bastante rango a la hora de coger las hadas. Porque si no esto sería un problemón. Y bueno, como no necesito ahora... Creo que no necesito más... O sea, no necesito ni agua ni nada. Además, voy a poner el palo, que los necesito. Y los palos... ¡Tengo un palo! Necesito el palo para el templo. Que por cierto, chicos, si os podéis agenciar unos cuantos antes de venir, mucho mejor. Sé que puede parecer una tontería, pero puede que necesitéis los palos. Así que nada, nos ponen... ¡Uy, Dios! Claro, que creía que no tenía la máscara. Fallo mío, fallo mío. A ver, ahí... Ya estamos con los gases. Vamos a ponernos la hojarina. Bueno, las gaitas de Eku. Y vamos a tocar la canción del despertar. Ahí está. La verdad es que todas las melodías de este juego me encantan. ¡Ay! ¡Me encanta! Eso sí. Ahora eso... Espero llegar. Yo me acuerdo que siempre tenía una de problemas. Digamos que cuando saltas de esta plataforma al templo, muchas de las veces, pues como que te quedas corto. O sea, digamos que hay que volar en línea recta y espero poder hacerlo perfectamente. Y bueno, ahí tenemos la entrada al templo, al primer templo del juego. Que va a ser... Bueno, el primer templo hay que admitirlo. Es bastante fácil. En comparación con los demás que va a haber en el juego... Vamos. En comparación. ¡Au! Coño, hasta que no ha crujido el dedo, no ha parado, ¿eh? De molestarme. Y bueno, esto... Lo que os he dicho. Siempre volar en línea recta y no paréis porque fijaros lo corto que va. ¿Os habéis fijado, verdad? Es que... Yo qué sé. Me acabo de agarrar con los... Uf, no lo quiero saber. No nos metemos dentro. Templo del bosque catarata. Sí, es que una hostia. Lo sé. Así que a ver. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos la máscara de las hadas. Más que nada para... Para coger esta y para que veáis la prueba de para qué sirve. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ven aquí, chiquitina. ¡Ya tenemos la primera! ¡Bien! ¿Qué nos podemos dar con un canto los dientes? ¡Madre mía! A ver... Vamos a ponernos la transformación de Eku. Menos mal que no hay que quitar máscaras antes ni nada por el estilo. Porque si no sería un coñazo y de los grandes. Más que nada porque imaginaos si me tuviese que quitar la máscara. Luego que si para aquí, que si para allá... Sería un coñazo y de los grandes. A ver, vamos a darle a la colmenita esta. Ahí está. ¿Ha soltado algo? ¿Ha soltado algo bueno? Por si acaso me voy a poner la máscara. Es que no me acuerdo nada así del principio. Si había alguna más extraviada por aquí. Bueno, vamos a ponernos otra vez la máscara de Eku. Y vamos a volar. Y esto es lo malo de este templo. Eso sí, os recomiendo al 100% que tengáis. Sí o sí. Uy, Dios mío. Me parece que no voy a llegar. ¿Me voy a tener que dar de hostias con eso? No, por favor. Vale, menos mal. Os recomiendo que siempre tengáis la máxima mana posible. Porque ahora mismo la única arma de distancia que tenemos son las burbujitas del Deku. Y la gran mayoría de las chiquitines de las hadas están, digamos, a distancia. Y hay que... Hay que conseguirlas con ella. No queda otra. A ver, ahí. Espera que baje. Baja, jodida. Que necesito esa mana que das. Aunque, si no da el bicho... Bueno, pues la plantucci. Vale, lo daba él claramente. Vamos a pasar a la siguiente zona. Y bienvenidos a lo que ahora de verdad va a ser lo terrible. ¡Ah, qué dor! Este lugar huele igual a un pantano venenoso. Uy, qué guay. Vamos a matar a estos. Esto es bastante importante, chicos. Cada vez que matáis a uno de estos bichos, que aparte se respamean más o menos a cada minutito o por ahí, podréis conseguir con bastante facilidad palitos de Deku. Y bueno, ya no quiero decir más, ¿vale? Porque, bueno... A ver... Ahora teníamos que ir al otro lado. Eso es bastante importante. Estas clases de plataformas chunga raras. No os quedéis mucho rato encima de ellas, porque, bueno... Se cierran. Más que nada. Se cierran y hacen ñam, ñam. Así que a ver, vamos a ir a esta plataforma, porque la vasija esta de aquí tenía otra hada. Que, por cierto, ya me estáis viendo que estoy recogiendo las hadas. Aún así, por si acaso lo digo, porque podría ser que simplemente estuviese cogiendo una salazar. Voy a coger todas las hadas de todos los templos, para que podáis coger la habilidad. Eso sí, espero por el amor de Dios acordarme, después de haber cogido las piezas, entregar dicha habilidad, porque entonces tendría grandes problemas. Bueno, a mi manera, claro. Vamos a la plataforma del medio, que la necesitamos para llegar al primer cofre. Vamos para allá. Son estos cofres de faros intermitentes. Ahí estamos. ¡Ah, no! Es de los grandes. Vale, vale, vale. Joder, además se diferencian bastante. Joder, son un poquito más grandes. A ver, ahora nos toca... Ir para allá. Otra vez a la plataforma del medio. Y ahora en vez de volver por el camino, vamos a ir por el lado izquierdo. Bueno, a mi izquierda, mejor dicho. Así os guiáis bien o mal. Yo que sé si os guiáis mejor o peor. Vamos para allá. A ver. Eso sí que hay que decir, que la música del templo no ha sido la mejor de todas las elecciones. Pero bueno, eso se respeta, al fin y al cabo. A ver, porque yo recuerdo... Joder, con el fuego, tío. Qué hijo... Dios mío. A ver, select. ¿No era el select? Es que recordaba yo algo por allí, por esa esquina. Voy a tener que verificar mejor en las cosas, o si no, esto más que guía, va a ser algo, un cachondeo de los del copón sagrado. Y bueno, a ver, para matar estas pequeñas tortuguitas, os aconsejo lo siguiente. Os metéis aquí en este pequeño... florecilla. Y esperáis que dicha tortuga os pase por encima. Y bueno, la arrolláis de mala manera y así os quitáis un gran problemón de encima. Lo bueno es calcular más o menos cuándo se va a acercar y entonces así ya la matáis más rápido. Ahí estamos, a por la tercera. Y creo que con esto conseguiré el sensual mapa. Algo que va a estar bastante bien. Desde luego, ¿lo matas así los bichos tan rápido? Joder. Pero vamos, creo que son inmortales esos bichos. Madre mía, eso se les puede atacar por debajo. ¡Panda huevos! ¡Ajajá! Esto sí que es un cofre de los faros. Esto siempre me ha asombrado. Ay, Dios mío. Joder, se mete hasta dentro del cofre y todo, tío. ¿Alguien imaginado es que se cierre el cofre? Yo siempre me lo... No sé, siempre me he imaginado. Sí, soy un poquito en fin, ¿vale? Yo lo admito, soy un poquito en fin. Así que nada, vamos a tirar para allá. Y bueno, ahora que hemos conseguido la llave, una llave en esta sala, justamente. Espera que verifique una cosita. A ver, ahí. ¿Ahora podré mirar aquí desde mejor o qué? No, voy a tener que volar. Vale. ¡Exacto! Yo me acordaba de algo. ¡Ay, Dios mío, que casi me dejó una hada! A ver, vamos para allá. A ver, la colmenita esta de aquí. Creo que más o menos ahí... Sí, he atinado bien. Vamos a quitarnos la mascarita. Vamos a ponernos las máscaras. Es que esto, ya os digo, que es que es... Es que es la polla. O sea, esto de utilizar la máscara de la granada es lo mejor que hay en este juego, claramente. O si no, es que os lo digo en serio, tendríais muchos problemas. O sea, pero vamos, problemones, lo que se dice problemones. Vamos a saltar para allá y a ver... Me sigue molando el huevo el tema de las florecillas que tiene como hélices, el típico helicóptero. Helicóptero. A ver, vamos a botar a la otra dirección. Y bueno, si recordáis, conseguimos una de las llaves pequeñitas, así que van a ser bastante necesarias para abrir esta puerta y continuar por el templo. que esperar un momento porque voy a ir a coger la otra plantita de aquí. Más que nada para coger el palo que me va a venir muy bien. El palo. Tengo un palo nuevo. Joder, macho, ese vídeo me marcó claramente. Vamos a abrir la puertita. Ahí estamos. Y parece que era sí, esta sala que era chunga rara del popón. Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas, Link? ¿Dónde vas, hijo mío? Ya sé que tienes ganas de suicidarte, pero coño no, ahora no, tío. Parece bastante ligero. Bien, no te acerques. Bien, no te acerques ahí. Pusa A para cogerlo y usa el justi para moverlo. Vamos allá. Esto está bastante dentro, que cabe bastante bien. Así que a ver, vamos a ir por ese lado más que nada porque voy a abrirme camino. Y a ver, ahora tenemos aquí un pequeño problema que es el siguiente. ¿Cómo? Oh, me ha dado hasta ahí, tío. Hostia, no, me ha asombrado, me ha asombrado bastante. Ahí, ahora, algo bastante importante de las esculturas que tenéis que darles por la espalda. Importantísimo. Y a ver, como narices hago, ¿cómo lo hice la otra vez? Vale, voy a hacer una cosa, vamos a desbloquear el camino por aquí y ahora, a ver, vamos por aquí, vamos a moverlo, vamos a moverlo tranquilamente. Uy, que me acabo de decir, que se ha terminado el tiempo. Bueno, chicos, voy a cortar aquí, y vamos a poner el menú para que no siga contando el tiempo. Así que nada, corto aquí, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, comentar, suscribiros, esas cosas. Sobre todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós y sed felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!